Hola a todos y bienvenido a este evento que celebramos en la Universidad Salamanca, que tiene la participación mía para hacer una pequeña introducción a lo que son los makerspace y las bibliotecas, y también tiene la participación de una invitada a nuestra universidad, Marlene Quinde Cordero, que nos hablará de la experiencia práctica desde el punto de vista de su universidad, donde ella con un presupuesto muy básico ha realizado y ha desarrollado unos proyectos de makerspace con su comunidad, donde intenta integrar todas las cuestiones relativas a este tipo de actividades y también realiza otra actividad que es interesante, que es lo que se llama storytelling en bibliotecas o la recogida de historias personales, que si no se recogen en determinados sitios es difícil, se trata de historias personales anónimas más allá de la cultura oficial. Bueno, pues sin más vamos a hacer esta pequeña introducción a lo que son los makerspace y las bibliotecas. Las bibliotecas desde siempre han tenido unas funciones básicas que han sido fundamentalmente proporcionar acceso a materiales que no podrían encontrar o pagar en otros sitios. Así, por ejemplo, la primera biblioteca, que fue la Biblioteca Libre de Filadelfia, lo que ofreció de la mano, además del gran Benjamin Franklin, es proporcionar libros que entonces eran costosos para la gente que no podía acceder a ellos, de forma gratuita. Por lo tanto, este ha sido uno de los modelos básicos de la biblioteca, el apoyo a las personas con menos recursos. Y por otra parte, también las bibliotecas desde siempre han sido espacios creativos. No en el sentido estricto que hablamos cuando estamos refiriéndonos a un makerspace, pero sí es verdad que hay escritores y académicos que crearon parte de sus obras en la mesa de una biblioteca. Es el caso de Ray Bradbury, que escribió sus primeras obras en la mesa de la biblioteca de la Universidad de California de Los Ángeles. Él decía que no pudo ir a la universidad porque sus padres se arruinaron en la crisis del 29 y que fue su biblioteca la universidad. Y decía que iba 10 días al año, a la semana, y que trabajaba allí directamente sobre la mesa de la biblioteca. Por lo tanto, la biblioteca podemos concebir o podemos decir que de alguna manera siempre han ofrecido recursos a los que no se podía acceder. Y por otra parte, también han ofrecido, como vemos aquí, o han sido espacios para la creación y para la innovación. Ahora, en el momento actual, sucede otra cuestión, también que es que muchos libros y otros recursos están disponibles solamente en formato digital. Eso también hace que la importancia que tenía la biblioteca como espacio esté recobrándose y ya no solamente para ubicar colecciones, sino para realizar actividades y actividades creativas. Así, las bibliotecas tienen un punto de vista cada vez más diferente. Están yendo más allá de lo que es el libro, incluso más allá de lo que es la tecnología. Porque la tecnología es importante, pero la tecnología va cambiando. Y lo que cada vez nos damos cuenta es que la biblioteca es un espacio social, un espacio de derecho, un espacio para dar todo tipo de oportunidad para todo tipo de personas. Siendo así, el espacio, una estrategia dentro de la biblioteca del siglo XX. Así, la biblioteca se convierte en lugares para crear, para aprender y también para relacionarse. El espacio, como hemos dicho, es una nueva estrategia, es un nuevo servicio. Se considera el espacio como parte fundamental donde las bibliotecas ya no solo prestan contenidos, sino también prestan sus espacios para que otras personas desarrollen diferentes tipos de tareas. Así que el espacio se convierte ahora mismo, cuando todo son biz, en una cuestión importante. Porque es precisamente lo único que no puede ofrecer Internet. Un espacio cercano donde relacionarnos cara a cara, donde convivir, donde hacer comunidad fundamentalmente. Si la biblioteca asume nuevos roles, como espacio comunitario creativo, también es un conector ciudadano, donde se genera la confianza entre las personas, sobre todo en lo relativo con el aprendizaje. Se convierte, a su vez, en un centro de tendencias, de innovación y, además, es una incubadora de ideas e innovación, porque siempre está también ofreciendo esa tecnología que no está disponible, a lo mejor, en nuestros hogares. Las bibliotecas, de este modo, están reimaginando sus espacios. Muchas de ellas están retirando colecciones, están llevándolas a un depósito y ese espacio que determinadas colecciones que eran de uso frecuente, como en el caso de las bibliotecas universitarias, como eran las obras de referencia, se están retirando y se están convirtiendo esas zonas en espacios para que la gente pueda reunirse, para ser casi el salón comunitario donde la gente pueda proponer cualquier proyecto. De este modo, las bibliotecas se están convirtiendo en laboratorios donde ciudadanos, estudiantes, puedan aumentar su educación científica con experiencias prácticas. Es un salto de ser un espacio donde nosotros íbamos a recoger contenidos, a un espacio donde nosotros vamos a relacionarnos con los demás o aprender junto a los demás, que sería la clave. En cuanto al nombre que se le asigna, es espacio creativo, que hay diferentes nombres, lo podemos encontrar bajo diferentes etiquetas, Homemaker, Space, Maker Space, Media Lab, Lab, Creative Space o Digital Space, cualquiera de ellos se utiliza con la misma intención aproximadamente. ¿Cuál es el origen del movimiento fabricante? Pues el origen es que cualquiera de nosotros, por naturaleza, somos creadores o creamos cosas porque queremos cosas que estén personalizadas, que hayamos hecho nosotros. Sin embargo, el movimiento industrial lo que produjo es que esas cosas se mitigaran, pero el movimiento industrial no permite personalizar, no permite adaptar esa creación. Un Maker es un espacio social equipado con todo tipo de equipos, donde tenemos kits de electrónica, máquinas de soldar, de coser, impresoras 3D y casi cualquier otro tipo de herramienta, no solo tecnología punta, sino también herramientas básicas o herramientas para realizar artesanía o para una grabación de audio, de vídeo y este tipo de movimientos que impulsan la inclusión y la socialización. Y en los que tienen cabida, como hemos dicho, casi todo tipo de propuestas. Es la comunidad la que propone y es la biblioteca la mediadora la que dispone. Lo que define un espacio de creación, un makerspace, concretamente es que permite realizar cosas, permite fabricar algo, permite que nosotros podamos imaginar algo, podamos proyectarlo y podemos fabricarlo. Y esto lo podemos hacer de forma individual o de forma colectiva. Lo que no propone estos espacios, como le dicen en su origen, que vemos que son los fazlas que aparecieron en la década del 90 en Alemania y en Austria, por ejemplo, el espacio Cibéis o el espacio Caos que vemos ahí, que inició el mundo de la informática, del código, sobre todo cómo se han ido convirtiendo, se han ido adaptando desde lo que en principio fueron espacios puramente para informáticos a espacios para todo tipo de público. El primer espacio de creación, una biblioteca universitaria, se creó en el MIT, en la Universidad de Massachusetts, cuando este señor que vemos ahí, que es Genssenfield, propuso un curso y tuvo tanto éxito que preguntó a la gente por qué se había matriculado en este curso y dice que querían hacer cualquier cosa que no se pudiera comprar en las tiendas. De esa manera, este curso que se propuso como un espacio continuo, un espacio que se podría acudir directamente en esta biblioteca universitaria. Una cosa que define un espacio de creación es la libertad para experimentar. Tú vas allí, tienes máquinas, puedes acceder a cualquiera de esas tecnologías y ponerte a fabricar, a ver en lo que eres bueno, a ver cómo funciona, hacer, en definitiva, una especie de aprendizaje. Un maker puede dar clases, también es verdad, como puede ser un CRAI, pero que la diferencia fundamentalmente es que es un aprendizaje autodirigido. Se dan una serie de elementos u orientaciones que dan lo que serían los mentores o salidos al espacio y enseñan unos a otros, esa es la fundamental. No comparten una equivalencia de talento, sino que se prevé esto, que unos aprendan de otros y que se dé un aprendizaje colectivo y participativo. Hay un término que también se utiliza frecuentemente cuando hablamos de los espacios de creación, que es el thinkering space. Thinkering en inglés viene a decir como cacharrear. Pues eso se trataría de experimentar, de ver en qué trabajas, de aprender de cómo puedes utilizar una herramienta y luego a ver qué es lo que sale. Lo que sea también es un espacio en el que en común están poniéndose diferentes herramientas con diferentes áreas de creación, que puede ser la electrónica, la robótica, el sonido, cualquiera la impresión 3D, con lo cual al final se produce un intercambio de ideas entre diferentes creadores de diferentes ámbitos y eso puede dar lugar a lo inesperado. Llegando a casos concretos como los que vemos aquí para tener una cierta capacidad para cambiar el entorno. Este es el caso, por ejemplo, del MIS, donde un alumno realizó una simulación con un robot, MIS-TRON, que permitió cambiar el correo de Estados Unidos, se patentó, y ahora mismo el correo postal de Estados Unidos es un proyecto que nació como parte de un estudiante en el MIS. También vemos otro ejemplo del mismo sitio, como este chico de Ghana fue capaz de crear unos generadores de electricidad y tubos vortes para enfriar o calentar el aire. Con lo cual, como vemos, al final se producen lo inesperado, los diseños, las patentes, que es lo que ha ocurrido en muchos otros sitios. Se trata además de que no solo aprendemos estudiando los libros, sino que mucha parte de ese aprendizaje es un aprendizaje práctico, experiencial. Por lo tanto, es un refuerzo del aprendizaje que enseñas en clase y viene a ser pues un camino hacia eso, la creación como un producto significativo que refuerza el aprendizaje. Esto se basa en una teoría que planteó Ray Oldenburg en el año 1999, la teoría de los tres espacios, el tercer espacio. Nosotros aprendemos habitualmente en dos espacios. Primero que aprendemos es en nuestra casa y el segundo espacio donde aprendemos en la escuela y a continuación también seguimos aprendiendo en el trabajo, en la universidad. Luego existen esos terceros espacios que son espacios comunitarios donde aprendemos y refuerza nuestro aprendizaje junto a otros y lo hacemos de una forma voluntaria, de una forma en la que nosotros seguimos aprendiendo junto con los otros. Los espacios de este tipo, el tercer espacio es un espacio neutral donde no existen jerarquías, es un espacio inclusivo donde todos tienen cabida, cualquiera persona que acude, en el caso de una biblioteca pública, es lo mismo, es un espacio inclusivo, probablemente el espacio más inclusivo de cualquier sociedad. También será en estos espacios lo que es un ambiente desenfadado, donde todos participan sin ningún tipo de obligación. Es un sitio donde se promueve el bienestar saludable, sitios donde uno se propicia la conversación, vendría a ser como un hogar fuera del hogar, o sea, lo más próximo a ese hogar. Un espacio que permiten, aunque favorecen la inclusión y la pertenencia a la comunidad, que empoderan a los ciudadanos como tal, o que también permiten que en tiempos de crisis la capacidad para superar, para autoayudarse y para crear un tejido social que permita superar una crisis, lo que se llama también resiliencia, sea una clave de todo este espacio. Los makers extienden sus capacidades de la biblioteca, porque hay algunas personas, bueno, cuestionan el que un espacio de creación esté dentro de una biblioteca, pero es verdad que extienden las capacidades que siempre ha tenido la biblioteca hacia nuevas formas también de aprendizaje y de aprendizaje basado en la experiencia. Según decía Miguel Figueroa, que dirige el Centro para el Futuro de las Bibliotecas del American Library, es excepción, los espacios de creación son parte de la misión ampliada de la biblioteca, de ser un lugar donde la gente solo puede consumir conocimiento, hacerse también sitios donde crear nuevo conocimiento. Y en esa creación se produce una experiencia, un aprendizaje y una socialización. ¿Qué herramientas y qué actividades son las que se integran en un espacio de creación? Como vemos, cada espacio de creación es distinto porque cada comunidad es distinta, cada comunidad tiene su propia historia, cada comunidad tiene su propia idiosincrasia, tiene sus propias aficiones, sus propias costumbres, su propio entorno. Pero, en general, este es un estudio que se hizo por parte de Bruno en el año 2017 y vemos que en la mayoría de los sitios o espacios de creación de Estados Unidos, lo que fundamentalmente se tiene son ordenadores, impresoras 3D, edición fotográfica, edición de vídeo, software de programación, pero también, como hemos dicho antes, tecnología básica, como arte y artesanía, también escáner, creación de sitios web, modelado 3D y luego tienes también estos pequeños arduinos o pequeños sensores, pequeñas placas que van muy poquito y que permiten también realizar codificación y cositas de ese tipo, pero también juegos y otro tipo de cosas. Y eso, como veis, está en el mismo espacio y se produce un intercambio de conocimientos entre personas de diferentes ámbitos. Ahí tenéis, por ejemplo, la impresora 3D, que es casi, casi diríamos la reina de un espacio de creación, hace que sea posible imaginar un objeto, diseñarlo tal cual, a partir de otro objeto o a partir de una creación que podemos hacer nosotros directamente por AutoCAD o por cualquier otro tipo de programa. También, como veis, muchos de estos espacios integran sitios de arte visual como fotografía, diseño, grabación, grabación de vídeo, de audio, robótica y programación. Estos son los pequeños kits de Raspberry Pi que permiten a cualquier persona poder estimular la enseñanza informática, la codificación, que tiene un coste muy reducido, como de 50 dólares, por lo tanto, es accesible casi a cualquiera persona. Este es otro muy parecido, que es Arduino, que es una plaquia base, un circuito que permite conectar componentes, como si tuviéramos la capacidad de un ordenador. Este es otro circuito, otro de código abierto, de software, de hardware, de código abierto, que como practica un poquito el hardware y pone en poder de las personas unos kits de electrónica, como vemos aquí, de robótica. Aquí tenemos el Mistro, que es un juguete prácticamente, pero que nos permite o nos enseña también las capacidades que tiene la programación, la robótica, etc. Y Mackey, Mackey. Este es Lillipaz, que son algunos de los kits de voz para pintar huevos de colores que se tienen en este tipo de espacios. Pero también, como hicimos, recursos de artesanía y actividades artísticas, de papiroflesia, como lo va a explicar Marlen, de costura, de reciclaje, de metales, de madera, joyería, de cerámica, la elaboración, por ejemplo, también de fanzines. Aquí tenéis otras de las actividades que se programan, por ejemplo, como vemos aquí, como fabricamos botones y como los rediseñamos. Pero también tienen en algunos de estos lugares lo que se llama una biblioteca de herramientas, una biblioteca básica que se basa en un concepto también puramente sostenible. En vez de ser propietario de las herramientas, esas herramientas se prestan en la biblioteca. De esa manera también no todos tenemos que disponer, por ejemplo, de una máquina de pintar que utilizamos cada seis años, sino que tú puedes ir a la biblioteca de herramientas y solicitar una máquina o solicitar una lleva inglesa o cualquier otro tipo de herramienta que normalmente, en algunos casos, han sido propios usuarios quienes las han donado y es la biblioteca quien las reparte o las presta, como si fuese también un libro. Aquí tenéis otro de los proyectos, que es lo de jardinería, agricultura sostenible, los bancos de compost, por ejemplo, los bancos de semillas que vemos ahí en la foto, en una biblioteca, como han convertido incluso estos cajetines de biblioteca en ese banco de semillas, los antiguos ficheros de fichas de nuestras bibliotecas. Incluso van más allá. Hay algunos sitios que conectan a sus usuarios también con la alimentación sana, profesional o con la comida sostenible. Y están habilitando incluso cocinas, como pasa en la Universidad de Sacramento, que permiten que una persona también pueda aprender este tipo de cosas, o las comidas saludables o la sostenibilidad alimentaria. Y dicho esto, ponemos aquí esta cita de Cassie Garthry, que dice que cree que la biblioteca del presente se parece más a una cocina, mientras que la biblioteca del pasado era más una tienda de conectibles. Creo que está la frase perfectamente dicha, y tomando el ejemplo de un espacio de fabricación donde existe una propia cocina. ¿Qué beneficios tienen estos espacios de creación sobre la sociedad? Pues favorecen la creación y la innovación, por una parte. Por otra parte, contribuyen al desarrollo del espíritu crítico, a la toma de decisiones, todo esto que se llaman también habilidades transversales o habilidades blandas, que permiten que las personas se enfrenten a situaciones reales y tomen también decisiones reales. Las habilidades blandas cada vez son más importantes, tan importantes diría yo como las habilidades técnicas, y entre esas pues tenemos también lo que se desarrolla en un espacio. No solo se aprende a cómo programar un robot, sino también se aprende creatividad, innovación, capacidad de resolución de problemas, cómo trabajar en equipo con otros, cómo comunicarse de manera efectiva, la capacidad también de concentración, de organización, la flexibilidad, la adaptabilidad al trabajo, al entorno, la autonomía, la sociabilidad, pues todas estas habilidades cada vez son más demandadas por las empresas como más importantes. No solo tenemos que tener habilidades técnicas, sino también las empresas reconocen cada vez el valor que tiene, por ejemplo, la capacidad de liderazgo, la capacidad de responsabilidad, de trabajo en equipo, todo lo que tiene que ver también con lo que llamamos inteligencia emocional. Por lo tanto, los beneficios, como vemos, son claros. Y por otra parte, en el ámbito económico, las bibliotecas siempre han apoyado un poquito el tema de trabajo, sacando ofertas de empleo y otras cosas, pero con esto damos un cambio hacia adelante y se fomenta también el emprendimiento empresarial. Alentan a nuevas iniciativas en la comunidad, a partir de espacios de creación han surgido directamente ya empresas, también el apoyo al crecimiento de la pequeña empresa en el entorno, la capacitación de la fuerza de trabajo, pues la gente ya no sale solo con una formación teórica, por ejemplo, en una biblioteca universitaria, sino con una formación ya práctica, ya sabe hacer cosas, sabe manejar una empresa 3D, sabe hacer cosas concretas. Y también lo que aumenta es la retención de la fuerza de trabajo en el lugar, que la gente no tenga que desplazarse, que no tenga que emigrar, porque ya existe un tejido social o un tejido empresarial mucho más fuerte. Además, todo esto contribuye a lo que serían las ciudades inteligentes, o las smart cities que ahora tan de boba están. También contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, permite el desarrollo de la economía, de la empresa en el lugar, y favorece muchas de estas cuestiones que vemos entre los puntos que tienen los objetivos de desarrollo sostenible 2030, que es la mejor propuesta que tiene la ciudad. Pero también, en otros ámbitos, también favorece lo que se llama ciencia ciudadana, la familiaridad de las personas con la ciencia, aunque no sean del ámbito científico, y cuando una persona no solo tiene formación teórica, aunque sea de humanidad, sino también tiene formación técnica, tiene mayor capacidad de empleabilidad. Como dice, para financiar, como dice Madhah, tienes que intentar aprender y mejorar, tienes que ponerte ahí mismo y fuera y arriesgarte a fracasar, pero en este mundo nuevo no tienes que ir a la quiebra por fallar si puedes hacerlo a pequeña escala, que es lo que ocurre en un espacio de creación. Puedes innovar como un hobby, como dice él, imagina eso, una nación de aficionados a la información, trabajando para hacer sus vidas más significativas y el mundo un sitio mejor. Y eso dice Madhah, que es el creador del movimiento Miker, del manifiesto. Pues simplemente, ya les dejo, ahí tienen donde pueden descargar la presentación, y les dejo con Marlen Quinde Corvero, de la Universidad de Cuenca, que les va también a leccionar sobre una experiencia práctica de lo que es un maker space, con un presupuesto relativamente poco significativo, pero lo importante, como hemos dicho muchas veces, no es simplemente tener dinero, es muy fácil, sino cómo podemos hacer cosas si nosotros nos las proponemos, si tenemos ilusiones y si queremos salir adelante, y cómo eso también crea comunidad. Pues muchas gracias, y gracias por la atención, y luego ya hablamos y dimos preguntas. Saludos cordiales con todos, y un profundo agradecimiento a la Universidad de Salamanca por esta maravillosa invitación que nos hacen a la Universidad de Cuenca para compartir algunos de nuestros proyectos innovadores que hemos incorporado a la biblioteca. Uno de ellos son los makerspaces en una biblioteca universitaria. Un gran referente, en mi caso, es Julio Alonso Arevalo, que a través de él pude ir explorando este mundo de los makerspaces. Como él bien lo define, son espacios donde se fomenta el intercambio, tanto de conocimientos y habilidades como de ideas. Es así como nace la sinergia, se fortalece la colaboración, y se refuerzan los lazos como comunidad. En el 2018 fui asignada al área de marketing bibliotecario, y entre algunas propuestas, presenté este proyecto de makerspaces para nuestra biblioteca. Cabe señalar que al ser una biblioteca pública, no contamos con grandes recursos como para tener un laboratorio, como tienen en otros países del mundo, bastante equipados con maquinaria y otros implementos. Entonces, esta propuesta se la adaptó a nuestra realidad. Aquí vemos cuál es el objetivo general precisamente de este proyecto. Y los objetivos específicos están planteados para promover el trabajo transdisciplinario, en primera instancia, también vivificar el espacio bibliotecario, potenciar la creatividad de los usuarios, intercambiar ideas, etcétera, etcétera, como ustedes los están viendo. Pero en sí, lo que buscamos es crear ese sentido de comunidad, y no solo la comunidad universitaria, sino también la sociedad en general. Nuestros makerspaces se desarrollan en un espacio físico más o menos de unos 1.200 metros. Me he permitido indicar que el ruido es inevitable cuando contamos con muchos participantes de distintas edades, pero esto no ha sido un limitante, ya que hemos tratado de cuidar este espacio que tenemos de la biblioteca, que son espacios con casi exentos de ruido. Entonces, se ha organizado nuestro evento mensual en los días sábados, que es cuando tenemos menos concurrencia de usuarios para las salas de lectura o para las áreas de investigación. La capacidad de este espacio es para más de 100 personas. El makerspace se desarrolla, como ya indiqué, en esta sala de lectura, y es un espacio polivalente y adaptable. Durante las tres semanas del mes, son estrictamente espacios, bueno, diría más de las tres semanas, es un espacio de lectura precisamente, pero un día al mes, un sábado precisamente, es para realizar estos eventos de los makerspaces. El primer makerspace fue la magia del origami. Tuvimos una asistencia más de la esperada. Calculábamos tal vez unos, unas 30 personas, tuvimos más de 50 personas, pero bueno, estuvimos preparados para adecuar el espacio de acuerdo a las necesidades. Incluso tuvimos la grata sorpresa de contar con la presencia de uno de los docentes de la universidad, que amablemente nos facilitó una tablet para que podamos transmitir en pantalla gigante y así puedan las personas que estaban al fondo de la sala puedan también participar de cada detalle que iba indicando la facilitadora. Los makerspaces en las bibliotecas universitarias y en la nuestra precisamente, termina siendo un conector ciudadano, también un espacio de colaboración, como podemos ver. Por otro lado, hay una experiencia de la que aprendimos a no plantear temas en los que tengan los usuarios que tener conocimientos a priori, porque no tuvimos mucha asistencia en este evento, el cine y el viaje, los dramas de carretera del cine latinoamericano. Esto ya vimos que terminó siendo como para un público más restringido que ya tenga conocimientos sobre cine. Entonces, fue exitoso también, tuvimos concurrencia, pero lo que nosotros buscamos es sumar personas de distintas áreas con distintos conocimientos. Entonces, optamos por dejar de lado estos espacios quizá un poco de conocimientos formales. Aquí analizamos también que son espacios de cultura participativa y espacios de colaboración. Los facilitadores nuestros son personas altruistas, sin ánimo de lucro, ellos colaboran con nosotros y nosotros lo que hacemos es darles un certificado de agradecimiento. Aquí podemos ver a nuestra ex coordinadora, la máster Estela Durán, haciendo la entrega de esta certificación. El tercer makerspace quizá fue uno de los más exitosos porque estuvieron todos muy involucrados, muy emocionados de estar haciendo esta actividad. Fue un espacio en el que se concentraron en esta sala en primera instancia para darles unas pequeñas directrices que se podían desplazar por todo el campus universitario, dibujar el... Era dibujar la flora, perdón, la flora de la Universidad de Cuenca y como tenemos una gran riqueza de flora, entonces cada quien se dispersó por donde quería, en el espacio que se sentía más cómodo y al final indicamos que nos concentraríamos en un área específica para compartir los resultados. Fue una verdadera fiesta, todos estaban inspirados, se acomodaban como querían. Aquí vemos a un padre y su hijo. Acá también tenemos más participantes de distintas edades. Todos estaban muy emocionados. Aquí vemos un poquito de los resultados y al final lo que logramos es un empoderamiento de la comunidad. Entonces eso nos dejó grandes satisfacciones y cada vez los usuarios pedían ¿Cuándo es el próximo maker? ¿Cuándo es el próximo maker? Entonces ya se iba instaurando. Este evento. Luego tuvimos un cuarto maker space que fue como una jornada de literatura infantil que estuvo como facilitadores. Estaban los estudiantes de la carrera de educación inicial de una de las facultades de filosofía precisamente de la Universidad de Cuenca. Entonces también fue un espacio en el que desarrollaban la curiosidad. También un compartir. Aquí está el abuelo con sus nietas haciendo unas máscaras. Fue un evento también muy, muy lindo y muy productivo. Para el quinto maker space para mala suerte quizá nos tocó ya vivir la pandemia y en realidad se iban a suspender estos eventos porque eran presenciales precisamente pero yo le planteé a mi jefe que podríamos tomar el reto de hacerlos en modalidad virtual. Entonces así se planteó con el eslogan del momento que era quédate en casa. Entonces nosotros lo adaptamos al nombre del evento a la temática que se iba a tratar y planteamos este quinto maker space como quédate en casa dibujando tu espacio favorito. Era un reto en realidad porque eventos online no los habíamos hecho pero tuvimos una gran respuesta. Vimos que eran espacios de encuentro así sean online. La gente se sentía cómoda. Teníamos cámaras y micrófonos abiertos. Todos querían mostrar el proceso de sus trabajos. Espacios colaborativos también Entonces fue en realidad una alegría para nosotros experimentar con esta propuesta online. Al final también nos enviaron los resultados de sus trabajos y con este material se hizo un video rememorando lo que se había realizado en este evento. Al ver la respuesta que tuvimos sentimos que de esta manera podríamos hacer un acompañamiento a nuestros usuarios entonces lanzamos nuestro sexto maker space Quédate en casa sombreando tus dibujos. Tuvimos asimismo una gran participación más de 50 inscritos que estuvieron participando en este evento. contamos con el apoyo del arquitecto y artista Mauricio Valdivieso quien aparte de su profesionalismo también tiene una gran calidez y logró capturar la atención despertar el interés en los participantes entonces fue un evento exitoso también este. Aquí podemos ver también los resultados de lo que iban aprendiendo de lo que iban haciendo entonces un disfrute en realidad a pesar digo yo de la virtualidad. Un espacio de reimaginación también porque quizá muchos no apostaban a que este evento se dé online pero logramos logramos el objetivo de hacer comunidad y bueno como fue todo un éxito decidimos hacer un séptimo maker space y este titulaba Quédate en casa poniéndole color a tu Navidad. Asimismo contamos con con el facilitador Mauricio Valdivieso que siempre estuvo presto a apoyarnos y los resultados fueron fabulosos ese ambiente navideño también se sintió porque fue en diciembre lo que lo que hicimos y pudimos ver la adaptabilidad que tenemos los seres humanos para los nuevos espacios y también sentir esa esa percibir ese sentido de pertenencia que tenían o sea pertenecer a es muy importante entonces fue gratificante en verdad ahora estamos estamos planteando ya con las cosas como van pasando estamos planteando un maker space híbrido porque vimos que los asistentes les interesaba incluso de otros países participar en nuestro evento entonces queremos hacer con un aforo limitado queremos hacerlo ya para enero vamos a arrancar con el nuevo maker space pero ese va a ser un híbrido de tal manera que las personas que están en otras partes del mundo también van a poder participar y lo que hablábamos son espacios de un encuentro intergeneracional como podemos verlos a través de esta imagen otra cosa también importante a través de nuestros eventos presenciales desde luego hemos intentado promocionar nuestro material bibliográfico a la vez despertar el interés por la lectura de pronto si estaba apagado poniendo temas alusivos al al maker al al tema vale la redundancia al tema que estábamos tratando en ese momento en ese maker space también en los eventos online nos da la posibilidad de que se inscriban en línea nosotros utilizamos la en principio utilizamos la herramienta de Cisco WebEx y aquí nos da estadísticas también que son indicadores para nosotros a ver quiénes son nuestros participantes como decir a qué comunidad pertenecen como podemos ver la mayoría son de la comunidad universitaria u cuenca y también podemos ver si son estudiantes docentes administrativos etcétera y estas estadísticas también nos orientan un poquito para las temáticas nuevas que vamos planteando en cuanto a estrategias de marketing desde desde la experiencia les puedo compartir se se presentaban por ejemplo en este caso de origami se presentaron algunos trabajos realizados por la expositora o también cuando íbamos a dibujar la flora de la u de cuenca me permití tomar fotografías de todos los espacios maravillosos que tenemos en la medida de las posibilidades y se iba haciendo la publicidad a través de las redes también uno de los expositores de este evento consiguió auspicios y se entregaron premios a los participantes a los cinco primeros que llegaban luego se entregaron premios con votación de los mismos participantes a los mejores trabajos que ellos consideraban en cuanto a la difusión nos valemos de correos masivos de las redes sociales también de afiches impresos y que los colocamos en lugares estratégicos por otro lado también se trata de ayudar a los participantes a que conozcan un poquito el material cuando no son muy cercanos a ellos también me permití hacer una consulta de precios para que vean que el material no siempre es muy costoso y de acuerdo a la calidad existen los precios entonces que sean asequibles al bolsillo de todos que esto no sea un limitante y para terminar me permito decirles desde mi experiencia cuáles son las ventajas de los microespeces en bibliotecas universitarias esto posibilita a tener una biblioteca más activa también nos da mayor visibilidad contamos ya con un espacio relacional no solo para el estudio sino también un espacio informal en donde compartes haces amistades un encuentro intergeneracional para que nadie se quede fuera un intercambio de ideas se estrechan los lazos de amistad y o compañerismo también se desarrolla el sentido de comunidad y además se se obtiene la la retención de los usuarios eso en cuanto a los makerspace y el otro proyecto que les voy a presentar es sobre storytelling que en principio lo lo desarrollé como un proyecto personal y ahora ya con la nueva jefe que está en la coordinación que es la master rocío campo verde ha apoyado a que se sigan desarrollando estos proyectos innovadores entonces me solicitó a ver si yo puedo también desarrollar este proyecto personal dentro de la universidad y así arrancamos este día viernes precisamente con nuestro storytelling les describo un poquito cómo es mi mi programa personal memoria storytelling es un programa que cuenta historias personales con el objetivo de fortalecer la cultura y dejar un legado a las nuevas generaciones además busca trasladar la memoria de una comunidad más allá de sus fronteras y destacar la riqueza de la oralidad mi programa mi programa recoge historias de vida de personas que contribuyen a construir la ciudad desde el anonimato mi ciudad es Cuenca una ciudad maravillosa si quieren visitarnos siempre serán bienvenidos y les presento algunos de mis programas el primer memoria storytelling nos cuenta la historia de vida en este en este espacio uno de los trabajadores de la heladería más antigua de la ciudad de Cuenca que es don Alfonso Matute es una es una una historia fascinante y y muy colorida por cierto otra de las historias el segundo memoria storytelling es una entrañable historia de vida de doña Eulalita nuestra vendedora de prensa que elabora hace 62 años en un espacio adjunto a la universidad es muy querida por todos nosotros el tercer memoria storytelling es un homenaje a la fotografía analógica don Manuel Figueroa durante 47 años se ha dedicado a la fotografía analógica como una actividad laboral el cuarto memoria storytelling es una historia de vida de don Raúl Daza quien colaboró para la creación de la biblioteca del Banco Central del Ecuador con sede en Cuenca el quinto memoria storytelling es la historia de vida de don Alejandro Ortiz que él nos comenta cómo ha sido el tránsito de la fotografía analógica a la digital 70 años dentro de este mundo y podemos decir que nació en la cuna de la fotografía pues su abuelo y su padre eran fotógrafos y así creció él este sexto memoria storytelling es de del señor César Quinde que es considerado un artista naif en nuestra ciudad él tiene la capacidad de dar vida a las semillas de las frutas incluso de las uvas hace unos trabajos maravillosos en miniatura y son son únicos entre esos trabajos podemos hablar de nacimientos de aves flores bueno una una infinidad de propuestas genuinas definitivamente un gran artista también tenemos el el último memoria storytelling de este año que lo hice recuperando una grabación analógica lo la trasladé ya al otro sistema actual y es es un logro contar con esta con esta grabación porque es una historia de vida de un maestro muy querido de mí de la facultad de artes a quien le hice una entrevista hace 10 años pero ahora ya por su edad él no puede contarnos nuevamente su historia él tiene 99 años pero lo maravilloso es que si bien ya no recuerda muchas de sus historias él su arte no lo ha olvidado y sigue pintando para el octavo memoria storytelling ya tengo listo la historia de vida de la señora Rosita Orellana que ella tiene todo un arte del bordado de trajes para la virgen del cisne para el niño viajero y personajes que participan en la procesión para el noveno contamos con la entrevista a un negocio familiar que está desde hace 60 años es un espacio de tránsito una heladería muy conocida y son personas muy queridas y el décimo memoria storytelling será para el mes de marzo es una entrevista al señor Jaime Orellana uno de los peluqueros de las peluquerías todavía tradicionales de nuestra localidad entonces es un verdadero tesoro tener todas estas historias y bueno a través de esta experiencia se ha logrado crear el proyecto de la Universidad de Cuenca o Cuenca Storytelling es un programa que cuenta historias de vida del personal que labora o laboró en la Universidad de Cuenca con el objetivo de trasladar la memoria no oficial de la comunidad universitaria más allá de sus predios la cual de otra manera no se conocería contribuyendo hacían a enriquecer la historia oficial además se busca rescatar la riqueza de la oralidad aquí tenemos a nuestra primera participante que es María Augusta Hermida nuestra primera rectora en la historia de la Universidad de Cuenca luego de 153 años tenemos una mujer rectora una persona de avanzada una persona muy dinámica y que siempre está abierta a estas nuevas propuestas y bueno aceptó ser nuestra primera invitada en este proyecto pionero en la Universidad de Cuenca eso lo que les puedo compartir en los proyectos y les dejo algunos tips de pronto yo utilizo aplicaciones gratuitas es decir no necesito gran tecnología para estos eventos me he descargado una grabadora de voz en mi celular utilizo un conversor para MP3 y también este programa de código abierto que por cierto Julio Alonso nos compartió en alguna capacitación que nos dio para editar el audio y para finalizar quiero dejarles algunas claves del storytelling desde mi experiencia primero considero que es importante delimitar el tiempo de duración de la entrevista en el caso de Memoria Storytelling y de Ucuenca Storytelling dura unos 30 minutos no es una camisa de fuerzas a veces el entrevistado está tan emocionado y no podemos cortarlo abruptamente pero es aproximadamente unos 30 minutos que dura la entrevista por otro lado es importante también contar uno con una guía de preguntas y también compartirle al entrevistado para que tenga más o menos una idea de lo que vamos a conversar es importante también indicar una periodicidad de los programas Ucuenca Storytelling y Memoria Storytelling están planteados para hacerlos uno por mes es importante indicar al entrevistado cuál es el objetivo de la entrevista también es clave es clave crear un ambiente de confianza eso hará que fluya nuestra entrevista indicarle además que es solo una grabación de voz no con vídeo porque esto reduce los niveles de ansiedad a veces el pánico escénico ante una cámara puede puede hacer que fracase nuestra entrevista entonces es importante comentarle este particular y también algo importante es definir los medios de difusión en mi proyecto personal lo difundo a través de mi canal de YouTube que es Cuenta Cultura y a través de mi Facebook personal en la Universidad de Cuenca lo hemos compartido a través del canal de YouTube de la universidad y también de Facebook la proyección es también subirlo a nuestro repositorio institucional porque es un valioso aporte reunir todas estas historias de vida y se lo plantea también pasar a un programa de radio aquí les dejo los links por si pueden por si quieren ver por ejemplo tenemos las memorias de los makerspaces un vídeo y también tenemos ya nuestro storytelling tanto en el Facebook como en YouTube y también les dejo aquí el link de mi canal Cuenta Cultura gracias infinitas a la Universidad de Salamanca gracias a Julio Alonso Arevalo y a todos los oyentes de esta conferencia mil gracias por su atención hasta pronto de Salamanca Gracias.